Ahí se ve el movimiento de los aviones. Allá va un lanchile moviéndose. Acá hay otro tracionado seguramente para... acá hay más aviones parados. Oye, esto se ve vacío. Se ve poco cariñosito, no sé. Muy frío, muy frío. Muy frío, muy frío. Aquí está la pantalla de Lan, de Iacalama, Osorno, el 49. Todavía no me ponen la puerta. No ha ido frío, frío. Frío el sector nacional, muy frío. Espero que cuando tengo que ir ahora a Asunción, la parte internacional, esté más agradada, además. Más bonito, ¿eh? Allá va el Lion Land. Está con bruma. Hay sol, pero está brumoso. Ya, de ahí nos vemos.